Nacido allá en los portales Cometicó el estado El corrido que eres canto Va para un hombre bragado De los yoquis más mejores Que cansas haya mirado Eres Manuel Alejandro Por muchos muy conocidos Meléndez Cabila Monta Los caballos de este niño Que de sus ocho cumplidos Su profesión ha seguido Conocido como el fioso Por todos sus amigos Tiene muchas amistades Que conoció en el oficio En carrera de caballos Muchos triunfos ha tenido Por la cuadra de los altos Seguido lo han de mirar Allá en Garden City, Kansas Pero conocidos están Tienen caballos muy finos Y no les pesa tu voz La niña y la cristalito El ganchito y el ahorcado Y el 777 Grandes triunfos les han dado El piojo lleva la rienda En los glomos va apoyando Ya con esta y me despido Ya terminé de cantar El corredor para el fiojo Que es amigo de verdad En el estado de Kansas Muy contento lo verá Y no me asusta Ya terminé de cantar